Muy buenas tardes, voy a compartirles un delicioso y súper fácil pie de manzana. Voy a hacer dos manzanas, porque están muy grandes, si las manzanas son más pequeñas pueden hacer tres o cuatro, yo voy a hacer estas dos. Para la masa tengo 325 gramos de harina sin preparar, o sea, no harina leudante, harina normalita. Ahora, tengo 100, 200 gramos de mantequilla, que la voy a partir en cubitos. Esta mantequilla debe estar perfectamente fría, o sea, sacada de la nevera. Es muy importante para poder que nos funcione esta masa. Todo con lo que vamos a hacer esta masa debe estar perfectamente frío. Voy a partir en cubos la masa, la mantequilla, y se la voy a agregar a la harina. La tengo partida en cubitos. Yo en la caja de descripciones les dejo todas las medidas para que no se preocupen, que ahí van a encontrar todo. Muy bien, le voy a colocar 6 cucharadas de agua helada también, 6 cucharadas de agua fría. Voy a empezar a mezclar esta harina y esta mantequilla de la siguiente forma. No se trata de amasar porque no podemos permitir que la masa se nos caliente, que tome calor. Y si la amasamos mucho, el calor del cuerpo pues va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ir triturando estos trocitos de mantequilla para que se vayan fundiendo un poquito con la harina. Hasta que esto quede una mezcla como de consistencia arenosa. No tiene que ser una mezcla perfecta porque después la vamos a estirar con el rodillo. Entonces, simplemente le vamos a dar una consistencia arenosa con toda esta mantequilla. Y la vamos a llevar envuelta en papel film durante mínimo media hora al refrigerador. Este paso es muy importante. No se lo pueden saltar porque si no, no van a ser capaces de manejar la masa. Esta masa se llama masa quebrada y así es su preparación si queremos que funcione. Voy a mezclar bien todos estos cubitos. Sin amasar. Como pueden ver, no estoy amasando. Muy bien, ya la mantequilla se integró bien con esa harina. Voy a ponerla en un papel film y la voy a llevar a la nevera. El papel film es muy maluco de manejar, pero bueno. Entonces voy a poner esto aquí como una bola. Y voy a poner una pizquita de sal. Que se me olvidó. Esa pizquita de sal se la ponen desde el principio. Sino que lo olvidé. Me voy a envolver. Me voy a envolver. Y la voy a llevar a la nevera. Mientras pasa la media hora, para que esto se me enfríe, vamos a hacer el relleno de las manzanas. Perfecto. Tengo. Tengo entonces dos manzanas. Voy a picarlas a ver qué tanto me queda. Si no, pues le pongo otro pedacito. Pero yo creo que con estas dos es suficiente. Voy a pelar estas dos manzanas. Y las voy a partir en cubitos. Muy bien. Voy a pelar estas manzanas. Esta no. No está como tan bonita esta manzana por dentro como se ve por fuera. Pero voy a pelarla a ver. Las pelo. Y les voy a sacar el corazón. Muy bien. Saco el corazón. Las voy a partir en cubitos. Y las voy a poner un momentico en agüita con limón para que no se me vayan a poner negras. No en cubitos demasiado pequeños. En cubitos de este tamaño está perfecto. Voy entonces a pelar la otra, a partir las dos y las voy a echar en agüita con limón. Muy bien. Ya tengo las manzanas aquí cortaditas. Las tengo en agüita con limón para que no se me pongan negras. Voy a empezar a preparar ese relleno que le vamos a poner a la torta. Tengo un trozo de mantequilla. Lo voy a derretir con un pocillo de azúcar morena. 150 gramos de azúcar, que es un pocillo. Le voy a poner canela en polvo. A mí me gusta mucho la canela. Y este postre me gusta, esta torta me gusta con mucha canela. Entonces le voy a poner una cucharadita grandecita de canela. Le voy a poner nuez moscada rallada. Es moscada ralladita. A mí estas especias me parece que para este postre son fundamentales. Entonces le pongo bastantico de toro. Que sea como el equivalente también a una cucharada de esas de postre. Muy bien. Nuez moscada. Y la canela. Clavos pues deberían de ser en polvo, pero no tengo clavo en polvo. Entonces le voy a poner unos clavitos que después antes de llevarla al molde se los retiro. Para que no vayan a salirle a nadie los clavos enteros. Porque el sabor del clavo es muy rico, pero no cuando a uno le toca masticar un clavo. Muy bien. Voy a llevar esto a la estufa para empezarlo a fundir. Tengo aquí ya puesto esto. Lo tengo a fuego muy medio bajo para que no se me vaya a quemar. Además estos sarténcitos se pegan muy fácil. Entonces lo tengo a fuego bajo. Me faltó ponerle vainilla. Le voy a poner un buen chorro de vainilla. Esto vaya derritiendo el azúcar para agregar las manzanas. Le agrego las manzanas y las dejo cocinar. Dejo que todo esto se cocine durante más o menos 7, 8 minuticos. Siempre pendiente, que no se pegue, que el azúcar se vaya fundiendo pero sin pegarse. Voy a agregar las manzanas. Voy a agregar las manzanas. Muy bien. Entonces voy a dejar que esto se me cocine aquí. Durante 7, 8 minuticos. Y espero que pase la media hora para poder estirar la masa y forrar el molde. Muy bien. Voy a dejarlo ahí quietecito. El molde en que lo voy a armar es un molde de estos que son especiales para hacer pie. Porque esto es un pie de manzana. Le voy a poner, voy a poner la masa, la voy a estirar, le pongo encima este papelito. Por debajo también le voy a poner uno para que no se me pegue. Y la llevo al horno a que se dore un poquito antes de agregarle esto. Entonces esperemos que la masa esté y ya les muestro. Le voy a agregar a esto un chorrito de vino tinto. Si no les gusta con licor, pues no le ponen nada. Se le pueden agregar también un chorrito de ron. Ahora que hay cosecha de peras, ahorita que estaba echando este vino, me acordé de un postre que yo hago de peras con vino. Queda delicioso. Esta semana que salga compro peras para enseñárselos a hacer porque esas peras quedan espectaculares. Y hay mucha cosecha de peras. En todas partes están vendiendo peras. Entonces hay que aprovechar. Bueno, voy a dejar esto aquí quietecito. Que se me cocine. Y se caramelice un poco. Muy bien, esto ya está muy caramelizado. Le voy a poner un poquito de harina. Para que ligue bien todo ese caramelo con las manzanas. Voy a dejar que hierva la harina, que se cocine la harina. Y queda lisa. Perfecto. Realmente las dejé como casi 15 minutos porque las manzanas estaban como, no sé, como duras. Entonces, pues eso ya depende como la calidad de la manzana. Yo las dejé como 15 minutos. Muy bien. Voy a dejar que se me repose un poco. Y saco la masa del congelador de la nevera. Bueno, voy a sacar esta masa de aquí. Yo les había dicho que iba a poner a asar primero una tapa solita. Pero realmente, como este molde es tan pequeño, no es un molde muy hondo, no creo que sea necesario. Entonces, de una vez voy a poner toda la masa ahí. Muy bien. Voy a darle una pequeña amasadita a esto. Y la voy a estirar. Y la voy a estirar. Voy a partirla en dos porciones. Una más grandecita que la otra porque la tapa de abajo, pues se me tiene que alcanzar para los bordes y todo. Entonces, tiene que ser más grande. Y la tapa de arriba, entonces la voy a partir como así. Muy bien. Esta la dejo para la tapa de arriba. Y con esta voy a hacer la tapa de abajo. Tengo un rodillito algo pequeño. Muy bien. No tiene que quedar demasiado delgadita. Simplemente que calculen que les va a cubrir todo el molde. Si se les abre un poquito no importa. Yo creo que con esta, mire, apenas. Muy bien. Voy a ponerle otro poquito de harina a esto. Y la voy a enrollar para ponerla acá. Perfecto. Miren lo bien que me quedó. Voy a verter acá todo el relleno de las manzanas. La verdad, no estaba ni tan chiquito el molde. Me podía haber echado la otra manzanita, pero bueno, ya estuvo así. No, ¿saben qué? Que perfectamente le cabe otra manzana. Voy a caramelizar otra manzana para agregarse. Caramelicé otra manzana porque el molde me lo permite perfectamente. Me había quedado mucho espacio. Yo siempre hacía este pie en un molde más pequeño y veo que a este le cabe mucho, mucho. Muy bien. Voy a abrirla, a hacer la otra tapa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias. Ya se los mostraré cuando esté terminado. Gracias. Gracias. Gracias.